Pues soy David Esteban de I3D, Compact and Ideas y aquí presentamos toda nuestra familia de envases para alimentación, tanto reciclable, compostable como reutilizable. Bueno, sobre todo relaciones, relaciones con la industria, relaciones con otros operadores del mercado y también dar a conocer un poco todo el proyecto que estamos implementando en el mercado. Pues es muy interesante porque al final se tocan temas de actualidad que estamos todo el día trabajando, comentando con clientes, con proveedores, la oficina, cómo hay que organizar la empresa de nuevo. En cuanto va a faltar un poco más de relaciones entre los socios, hacer más networking, poder comentar y comunicar mejor los proyectos en los que estamos inmersos y también quizás un poco de internacionalización, que también es lo que hay que ir buscando para poder hacer crecer el mercado. Bueno, ahora estamos en una ronda de financiación de la empresa y estamos buscando tanto socios financieros como socios industriales, que son los que también pueden dinamizar un poco más el proyecto.